El IBEX 35 ha empezado el mes de marzo disparado. Hoy ha cerrado en niveles máximos de diciembre de 2015. El selectivo se ha revalorizado un 2,05% y se ha situado los 9.751 puntos. Lo importante de esta jornada es que por fin el selectivo ha salido del rango de los 9.409 y 9.600 puntos en los que llevaba varias semanas. El IBEX se ha apoyado en Banco Sabadell que se ha revalorizado casi un 7% un día después de anunciar la venta de su negocio en Estados Unidos por casi 1.000 millones de euros. ArcelorMittal ha sido otro de los valores con mejor comportamiento ya que ha subido más de un 5%. En general ha sido un buen día para los valores del IBEX 35. Los 5 pesos pesados del selectivo han cerrado con importantes subidas. Así Santander y BBVA han subido más de un 3% y por encima de una subida del 2% han estado Repsol y Telefónica. Finalmente Inditex ha subido un 1,88%. Solo tres valores han cerrado con caídas. Viscofan ha sido el farolillo rojo de la sesión ya que ha caído algo más de un 1,7%. Endesa y Enagás han sido los otros dos valores con peor comportamiento del selectivo. Las plazas europeas también han cerrado con importantes subidas aunque las miradas se vuelven a dirigir a Wall Street ya que el Dow Jones ha tocado por primera vez en su historia los 21.000 puntos. Pueden ser informados en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.